Encontramos en Shinjuku, en el barrio bohemio de Tokio, en lo que yo llamaría un tubulio japonés. Más entretenido, pequeñito. Esa es la cocina. Acabamos de pedir cerveza y viene nuestra cerveza. Y este es el ambiente. Arriba hay más mesas, hay lugares escondidos, estamos en Navarra, sobre el chat, desde Tokio ha sido una vez más, le guardo gusto para vuestra televisión.